Tú estás movido en un mundo de hombres. Sí, encima siendo muy joven. Ser jefa ahí. A ver, ¿sabes lo que pasa? Que también es verdad que en la tele, o en la tele que yo he trabajado, porque mi tele ha sido sobre todo la del entretenimiento, aunque dentro del entretenimiento, bueno, yo he hecho sucesos durante mucho tiempo, que es algo durísimo, pero yo, por ejemplo, es algo que me gustaba, es un mundo que me apasiona, y creo que es de lo más duro que he hecho, pero la gente sucesera lo llevamos ahí siempre. Y, por ejemplo, hemos hecho Actualidad y tal, y es verdad que en la tele en la que yo me he movido ha habido muchas mujeres y muchos hombres, pero mayoritariamente homosexuales. Quiero decir que eso no significa nada, que el patriarcado está formado por heterosexuales y por homosexuales, no solamente cuando hay gente que marca el tema del heteropatriarcado. Yo creo que el patriarcado es patriarcado. Es verdad que no he tenido, a lo mejor, tanto problema con ese ambiente como a la hora de relacionarme como jefa, digamos. Bueno, pues cuando ya tú llegas a un nivel de reunirte con jefes, ¿no? Con jefes, 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 ¿no? Que sí que es un mundo de hombres. Yo he tenido muy pocas mujeres jefas, muy pocas. Pero bueno, ha sido complicado, ¿no? Ha sido complicado y fíjate que yo... Al final eres un sándwich, ¿no? Porque por la parte alta, no todo el mundo entiende que una mujer tenga poder y por la parte de abajo, por la parte de abajo entendamos por... Hablando de escalafones, ¿no? De otra cosa, ¿no? Sí, sí, totalmente. También ha sido complicado. No todos los hombres... No todos los hombres les gusta que le manden las mujeres, ¿no? Hombre. Mira, todas las mujeres... A ver, yo he escuchado a mujeres decir que lo peor que han tenido en su vida son jefas, ¿no? Ah, esto se dice muchísimo. Y a mí me da mucha pena. Esto se dice muchísimo. Y eso no significa que sea incierto, porque hay mujeres mujeres que no nos han enseñado tampoco... A liderar. A liderar, a mandar. Hay mujeres que solo piensan que se puede mandar con la toxicidad masculina que existe en el poder, ¿no? Que es la que nos han enseñado de alguna manera. Bueno, la que has mamado. La que has visto, ¿no? Tú has visto ejercer una manera de control, una manera de poder por parte de los hombres y, bueno, pues tú dices, ah, pues entonces para ser jefe tengo que imitar eso, ¿no? Y es verdad que yo he recibido pues por los dos lados, ¿no? Por arriba y por abajo. Y por abajo, pues eso, que no todos los hombres han entendido las órdenes de una mujer. Y yo, por ejemplo, he vivido unas circunstancias muy interesantes porque yo durante un tiempo codirigía Sálvame. Hablo, por ejemplo, de una codirección que debe ser de lo más complicado que yo he vivido en mi vida, ¿no? Codirigir con un hombre, ¿no? Y ahí yo he visto cosas fascinantes, ¿no? O sea, para hacer un estudio, o sea, del tipo, cuando alguien se acercaba a nosotros, ¿no? A determinadas cosas me las pedían a mí y determinadas cosas las pedían a Raúl, en este caso, ¿no? Un beso, Raúl. Pero, claro, yo es que veía que había gente que solamente consultaba decisiones con Raúl y no conmigo. Ya. No sé si me explico. Sí, esto pasa. Es decir, si estaba codirigiendo un hombre y una mujer, al final la última palabra la tenía Raúl, ¿no? Bueno, yo me volvía loca, claro, imagínate, ¿no? Y además tenía muy detectado quiénes eran las personas que lo hacían. Normalmente eran hombres, pero también había mujeres, ¿eh? Esto también es así. Pero a mí, por ejemplo, es una frase que me da mucho coraje, ¿no? El, no, es que yo he tenido jefas que no sé qué, no sé qué, no sé qué. Bueno, ya. Y habrás tenido jefes que no sé qué, no sé qué, pero eso no se dice, ¿no? Se habla más de cuando una mujer tiene poder. Y se disecciona mucho porque, por ejemplo, a Ana Wintour, que es la directora de Vogue, es verdad que es una hija de puta. Esto es así. Es así. Y hay gente que ha dicho de ella, bueno, que ha tenido que ir al psicólogo y a terapia porque es una mujer fría, distante, mala, criticona, bueno, mil cosas. Pero claro, cuando una mujer es... O sea, pero ¿cuántos artículos se han hecho de lo mala que es Ana Wintour? ¿Y cuántos artículos se han hecho de lo malo que es Elon Musk, por ejemplo? Porque la personalidad de ella importa, o sea, es un impacto. Total. Y me parece injusto. Porque yo creo que tienes derecho a ser un poco hija de puta. Y no me parece mal. Y a veces es como, claro, es que es una hija de puta porque las mujeres que llegan a puestos de poder imitan a los hombres. O a lo mejor es porque es una hija de puta y puta. Bueno, a ver, partemos de una base que es que la bondad y la maldad para mí no tienen ideología ni género. Quiero decir, hay gente de izquierdas que son grandísimos hijos de puta, gente de derechas fantástica y luego hay mujeres maravillosas, hombres maravillosos. No hay que poner a todo el mundo en los compartimentos, ¿no? No. Pero es verdad que al final siempre de momento una mujer que tiene mi proyección, ¿no? O sea, yo soy el prototipo de mujer a ver cómo lo digo. Yo soy el prototipo de mujer que le revienta los huevos a los machistas, ¿vale? Eso es el principio de la frase. Esto es verdad. Yo soy, yo no soy una mujer canon de belleza ni de mi... Vamos, tengo 48 años, no tengo una talla 44, ni 42, ni 40 y 40. Bueno, pues he tenido poder desde muy joven. ¿Y por dónde podemos, no? ¿Y por dónde podemos? ¿Y por dónde podemos arañar? Y entonces, pues, por eso soy chenoísta, ¿no? Como tú. Porque al final... A ver, una chenoa, ¿no? Año 2000, una mujer segura de sí misma en el escenario, que se sabía las canciones, que se las preparaba bien y que cantaba bien... Reventaba. Bueno, es que eso no se podía... Es que le llamaban borde. Qué chunga, ¿no? Qué chunga, qué chunga. Una persona que proyecta seguridad en sí misma, una mujer que proyecta... Una mujer. Una mujer que proyecta seguridad en sí misma es una mujer que provoca rechazo. Tienes que ser vulnerable, inocente... Absolutamente. Aunque seas la puta ama, tienes que... Tienes que hacer como que no. Eso es. Exacto. Tienes que hacer como que no. Tienes que proyectar que eres inocente, vulnerable, que no te está yendo tan bien, que eres súper humilde, pero cuántos tíos hay por ahí cantando Bad Bunny mismo y todo es el la puta hostia, es la... Me parece genial. Pero que eso, cuando lo hacen las tías, causa un rechazo tremendo. Pero fíjate, rechazo. Yo os hablo de mi época de directora, ¿no? Por ejemplo, pues eso lo que era llevar equipos, que, a ver, que habrá gente que os dirá que yo he sido una jefa maravillosa y hay gente que os dirá que he sido una hija de puta, porque eso va... Eso es inherente a unas cosas que aprendí siendo jefa. Una vez que eres jefa, te pueden criticar. Es así. Aunque tú creas que eres la Julia Andrews de la dirección. Que eres la madre de todos, eres súper colega, estás preocupada por su familia, por su sueldo, da igual. O sea, aunque tú te desvivas por tu equipo, siempre habrá alguien que diga es una hija de puta. Y esto es algo que una persona que tiene poder, una persona que lleva un equipo, una persona que lidera, tiene que saber. Porque yo sufría mucho cuando me enteraba de esto. Claro. Porque tenía gente muy amiga. O sea, tú imagínate, yo, redactora, ¿no? Y de pronto las redactoras, que eran mis amigas, de pronto eran mis subordinadas. Palabra horrorosa, pero para que nos entendamos. Y eran mis amigas. Bueno, es una jerarquía, es que es así. Y mis amigas me contaban, me decían, bueno, es que no sé quién dice de ti. Y yo, ¿cómo es eso? Si yo, tanto fenomenal a esa persona. Y dice, ¿qué eres jefa? O sea, y mi amiga me dijo, despierta, tía, que eres jefa. Y a los jefes, podemos hablar más de vosotros y punto. Y os odiamos a todos. Y hablando en plural, en plan de, no, no, si yo te pongo a parir también porque me tengo que integrar. Efectivamente, o sea, estoy aquí contigo, pero eres una zorra, ¿no? Pero es verdad que esas cosas, hostia, son bofetadas que te da la vida, ¿no? Que aprendes y que luego al final también te acostumbras, ¿no? A eso. Porque fíjate, yo, una persona que llegué de Galicia sin amigos, sin familia, súper difícil los inicios como millones de personas en esta ciudad, pero que es verdad que mi familia fuera de Galicia es la gente que yo he ido, ¿no? Que se ha ido sumando a mí en mi trabajo, que los he conocido currando, que hemos sido todos curritos y de pronto unos somos jefes, otros no somos jefes, ¿no? Y esa convivencia es muy guay, ¿no? Porque yo, a la mayoría de la gente que sigue mi vida es gente que he conocido trabajando. Y, bueno, pues eso también te dice, ¿no? Que efectivamente la tele puede ser muy complicada y dices, no, es que en la tele no puedes hacer amigos. Pues no es verdad, ¿no? Yo tengo amigos y tengo amigos que pueden ser soldados rasos como amigos que pueden ser capitanes generales, ¿no? Y yo creo que eso está muy bien y es verdad que siendo mujer pues seguramente te tienes que esforzar más, ¿no? Porque además es lo que pasa que este rollo que os estaba explicando de que hay que asumir que cuando eres jefe hablan mal de ti también forma parte de tu educación como mujer. Es decir, pues seguramente un tío se la soplará, pero como nosotras siempre queremos ser perfectas en todo, yo al menos, desde siempre. Entonces, claro, como que alguien hable mal de mí, si yo me esfuerzo por ser una buena jefa, no lo acepto. Entonces, el aprendizaje forma parte de decir, no, no, a ver, que lo aceptes, que no eres perfecta, que es que no le puedes caer bien a todo el mundo. O sea, yo la primera vez que me enteré que no le podía caer bien a todo el mundo me llegó un disgusto. Total, eso es duro, ¿eh? Sí. Es que yo pensaba que era tan guay que cómo no le podía caer bien a todo el mundo. Hostia, no tuve más que ponerme delante de las cámaras para darme cuenta de que le caía bien a poca gente. ¿Y cómo fue eso? Claro, de pasar de detrás a estar de repente delante. ¿En qué momento se me ocurrió? Es genial. En esa selva. Voy a beber. Porque es verdad que ya en ese momento... Hostia, es de agua, ¿eh? Sí, sí, es verdad, estaba bebiendo agua. Confirmamos. Confirmamos. Que es verdad que también en el programa en el que estabas ya como que salías, ¿no? O sea, era como que... O sea, el Sálvame en ese momento... Bueno, siempre ha sido un programa muy como de personajes, en realidad, como una sitcom, ¿no? Que es como la directora de repente habla dentro del programa, se le grabas, o sea, la gente ya un poco te conocía antes de esto. Mira, yo creo que nunca hubiese podido presentar ningún programa, fíjate lo que te digo, ¿eh? O sea, yo para empezar, cuando hice periodismo, yo lo hacía porque lo que más me gusta en el mundo es escribir y... Bueno, hablar también me ha gustado mucho, la verdad. Pero bueno, Es que si no te gustara, tía, pues juegué. Me ha gustado mucho escribir, me ha gustado mucho leer y yo quería ser periodista, pero periodista de acción, o sea, de plumilla, no de estar aquí dando la tele con el ritmo el puesto. O sea, de... Y entonces, claro, de pronto, nunca, en mis planes, nunca estuvo ni... Bueno, presentar, con los complejos que he tenido siempre, vamos, ni de coña, vamos, me pondría durante una cámara, ¿no? Pero es verdad que la vida y de loca, de pronto hay una circunstancia que es que no estaba ni Jorge Javier ni Paz Padilla el 1 de septiembre de 2014 para presentar Sálvame, ¿no? Y entonces mis jefes dicen que creen que yo lo puedo hacer. Y digo, pues me alegro por vosotros, pero es que yo no lo voy a hacer. O sea, ¿sabes? Fue una historia como muy loca y que yo me lo tomé como un juego y que fue un juego que me ha dado una nueva profesión, pero que es verdad que en ningún momento salía ahí a... Este es mi momento, mi oportunidad, ¿no? Por favor. Miradme todos. No, lo de la tele, lo de ponerse delante de las cámaras, sin duda, ha sido lo más heavy que me ha pasado en mi vida, ¿no? Porque al final... Hombre, y las críticas y tal, porque a ti te han puesto fina en Twitter. No, no, pero escúchame, escúchame lo que te voy a decir. Como diría Rocio Caraco, escúchame, mira, escúchame. Cuando yo me pongo delante de las cámaras, bueno, para empezar, cuando yo era director y criticaba en Salva me lo llevaba fatal. Llevaba fatal. Otra cosa que también tuve que aprender, o sea, que hagas un programa que es guay para ti no significa que sea guay para todo el mundo. Otro aprendizaje. Vale, muy bien. Y entonces, ¿qué pasa? Que me pongo entre las cámaras y claro, como voy a saber yo por mucho conocimiento que tenga, por mucha relación que tenga con presentadores o de haberlos dirigido o de haber estado con ellos la vida fuera de las cámaras, delante de las cámaras, en los platos, ¿cómo iba a saber yo lo que era ser presentadora? O sea, es una puta locura. O sea, una locura que tienes que tener la cabeza ya no fría ni enmueblada. O sea, tienes que ser no sé exactamente de qué pasta para soportar que todo lo que hagas esté mal. O sea, yo desde que empecé a presentar todo mal. Hostia, yo llevo un momento en que dije ¿pero qué es lo que tengo que hacer para que no me den hostias? O sea, es que no lo sé. O sea, si salgo presentando, mal. Si me vuelvo detrás de las cámaras, mal. Si presento, cámbiame, le ha robado el sitio a Marta Torne. Si adelgazo, mal. Si engordo, mal. Si escribo un libro, mal. Es que ha sido una historia, bueno, ahora mismo, ¿no? Estoy aquí con vosotras, llevo sin presentar Sálvame y sin salir en la tele unos dos meses y medio, ¿no? Es que yo todavía me sigo encontrando con titulares demoledores sobre mí cuando no estoy en la tele y digo ¿pero esta gente qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Qué necesitan? ¿Quieren un abrazo?